Seguimos en esta edición de Argentino Todos los Díos Tu Deporte, seguimos en el country, allí hablamos con Fito y con Guille porque nos hablan de lo que fue el viaje el último fin de semana de las categorías menores allí a Villa Carlos Paz. Un hermoso torneo de fútbol que en realidad fue la excusa para juntarse para una nueva experiencia. Esto es Argentino Todos los Díos Tu Deporte. Fuimos 34 chicos a un torneo que este año fue de carácter internacional porque había un equipo de Brasil. La verdad, muy productivo, muy bueno y para los chicos una muy buena experiencia, la verdad. Concluimos que fue una muy buena experiencia la que vivieron. ¿Cómo se manejaron allá? Buena pregunta. En parte anduvimos caminando, recorriendo las calles de Carlos Paz y cuando teníamos la posibilidad viajamos en algún colectivo. ¿Y los chicos cómo se manejaron allá también? ¿Bien? ¿Tranquilos? ¿Algunos conocían? No, no. Algunos no conocían y se notaba la cara de sorprendido que tenían cuando caminaban por la costanera. Quizá cuando es la primera vez que van solos, no con los padres, entonces el hecho de caminar por algunos lados le gustó. Estuvo bueno esa parte. Una nueva experiencia, digamos. Una nueva experiencia para los chicos de la edad. ¿Qué decían al regreso? No, no dijeron nada. Estaban cansados de dormir tan poco, gastaban mucha energía durante el día. Entonces dijeron poco y nada. Poco y nada, dijeron al regreso. Fito, ¿este año cuál es el tuyo ya? ¿Carlos Paz? Sí. Y tengo bastante, ya creo que el quinto, el sexto. Ya arranqué con Vázquez. Sería como el intendente de Carlos Paz. Claro, ya me conocen todos. Arranqué con Vázquez y bueno, después continuamos con fútbol. Nada, es un viaje, es un encuentro muy, muy lindo. Es muy lindo porque, digamos, el fútbol queda en segundo plano. Los chicos, lo que menos quieren hacer es jugar al fútbol. Llegan allá, que el hotel, que estar con sus compañeros. Está muy, muy lindo. Bueno, espero poder seguir con todos, que los enanos estos dentro de dos años puedan ir también. Así que, porque está muy bueno. Sí, y bueno, ¿y con quién se enfrentaron? O sea, ¿con quiénes jugaron? Y nos tocó con equipos de La Rioja, de Brasil, de Catamarca, de Carlos Paz. No sé, los chicos han jugado tres partidos por día. Así que, y llevamos cuatro equipos. Así que medio como que, no me acuerdo bien de todo, pero había de todos lados. ¿Los papis cómo anduvieron? Muy bien, nos acompañaron bastante. Fueron muchos papás en colectivo, no tanto, pero muchos fueron en auto. Y bueno, fue de muy buen apoyo para, digamos, para tener a los chicos. Porque, viste, a esa edad están con esa adrenalina y quieren salir corriendo para todos lados. Pero nos ayudaron bastante, muy bueno. Terminamos con una buena hamburguesada. No, muy contentos. Terminamos muy contentos. ¿Para destacar? El encuentro en sí y todo, digamos, el viaje en sí. Que lo podemos hacer que todos los años, a fin de año, se pueda hacer un viaje con todas las categorías. Y esa es la idea de, ahora en adelante, digamos, todas las categorías tengan su viaje. Para que disfruten. Incluso también los chicos lo esperan. Sí, sí, sí. Arrancan el año. Este año ya saben que los que fueron a los españoles que vienen a la arena salta, ya están diciendo, no es que vienen a más salta, íbamos más ahora y vamos. Y ya están planificando ya para el siguiente. Bueno, gracias, Fito. No, muchas gracias a ustedes. Profe, ¿algo para destacar también? No, creo que el encuentro está armado para los chicos de la edad. Y está muy bueno el apoyo de la familia, del club, de los padres, para que podamos ir concurriendo. Porque, como dijo Fito, se juega al fútbol, que es lo más lindo, lo que les gusta hacer a los chicos. Pero la experiencia de compartir una habitación entre ellos, esa experiencia creo que no... La edad del fútbol y esta clase de encuentro de carácter internacional. La verdad era hermoso ver cómo iban y se les colgaban a los chicos brasileros y les hacían preguntas. Y el intercambio ese cultural es muy bueno. Pero no solo con los chicos de Brasil, había chicos de Chubut, de todos lados, que quizás tienen la misma edad pero no tienen la misma costumbre. Y está bueno el ver el hecho de que se relacionen. Así que el encuentro, la verdad que lo elegimos año a año, porque es el torneo justo para los chicos de esa edad. Digamos que el fútbol es una circunstancia, nada más. El fútbol es... Es el convocante, nada más. Claro, la excusa era jugar al fútbol, pero... Como te digo, la experiencia en sí de compartir con los compañeros, a esta edad se forman los primeros grupos, los grupos primarios, quizás te haces el amigo que te va a durar para toda la vida y ya empezar con esta clase de experiencia está muy bueno. Y aparte para que los chicos se empiecen a manejar solo, el hecho de que se tengan que banear solo, cambiarse solo, armarse el bolso solo, cuando han perdido bastantes cosas. Pero bueno, es parte, creemos, de la experiencia y de lo positivo, de que van a aprender a prestar más atención la próxima. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. No se olviden que nos pueden seguir a través de www.clubargentinomj.com.ar, a través de redes sociales, Facebook y Twitter, con información permanente y actualizada, allí encuentran fotos y resultados de último momento, toda la actualidad también en las redes sociales. Ahora vamos a repasar lo que pasó también el último fin de semana con una gran pijamada que fue el viernes de la semana pasada. Hablamos con la señora Juli y también con Guillermo Federico que nos cuentan esta hermosa experiencia que vivieron en este caso los más chiquititos de Jardín.